hay señores miren qué chulada gente miren este se los voy a diseccionar en macro para que lo conozcan vamos a hacer un corte longitudinal miren así son los arrellanes una toma en macro qué chulada tienen semillitas como pueden ver una dos este tenía dos o tres semillitas suelen traer y su textura pues es relativamente jugosa como pueden observar y es muy aromático gente yo siempre he dicho gente que las guayabas son muy buenas porque porque tú hueles una rayán tienen un aroma parecido al de la guayaba por si andan perdidos esta es una guayaba y son de mayor tamaño que los arrellanes aunque sus semillas son más pequeñas las de la guayaba algo que pues yo le llamo aroma mirto que son casi todas las plantas de la familia mirta se tienen como ese perfumito los arrellanes son estas frutitas producidas por estos árboles conocidos como guayabillo o arrayán pero su nombre científico es sidium sartorianum y comparte el mismo género que la más conocida guayaba ambas de la familia mirta se como el jambolán también lo tiene pero yo siempre he dicho que si haces un país de guayaba si haces un agua de guayaba a té de guayaba arroyo de guayaba lo que sea que hagas de guayaba si lo haces con arrellanes para mí es otro nivel es otro nivel es mucho mejor no porque la guayaba sea mala o claramente ni a mí la guayaba me encanta eso me pero la rayan gente es un poco más acidito un poco más perfumado y creo que es mucho mejor mira amigos es como un acidito un acidito picoso muy aromático es como una guayaba a la décima potencia no sé si me puedo dar a entender pero es algo muy agradable consumir acidito y es algo que tú quieres estar conmico me come como si fuera un producto comercial de esos que les venden a los niños que son agridulces pero así en una fruta gente una fruta deliciosa y yo sé que quieren ver a charito probando una hora así este es del piso verdad del suelo lo tumbó el árbol lo tumbó el árbol ajá y este lo corte entonces voy a ver a ver si hay diferencia entre uno y otro está más está dulce y está como pintito pero no has probado el otro a ver este está más agrio es muy ácido ajá sí casi siempre todas las frutas así son verdad si se maduran en el árbol son mucho más dulces está pintito déjame ponerlo en más bien amigos cuando decimos que está pintito este que está en medio así con ese color rojizo decimos que ese se va a estar bien bueno generalmente los que tienen la apariencia como el que está en medio son los que tienen un sabor superior así como fruta fresca y éstos pues simplemente pues los cortan más verdes o se cayeron pero este es el ideal el que está por ahí en medio miren gente el arrayán miren miren qué chulada ramita cargadita esto es como el paraíso gente para mí esto si están como dijera el guajolote gordo 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 miren qué gorditos están estos arrayanes gente miren gente ahí comparándolo con una moneda de cinco pesos para que se den una idea más o menos del tamaño de estos arrayanes algo que les debo aclarar para este tamaño es de que es muy importante la irrigación de esta planta y pues este arbolito aquí está muy irrigado porque está cerca de una tierra donde se cultiva se suele cultivar hortaliza sí pero ahorita unos chivitos ahí andan de vagos chingándose de la hortaliza creo no no han echado nada y pues este arbolito pues aprovecha de eso miren amigos observen el tronco del árbol de los arrayanes generalmente tienen esta apariencia pintita como cafecita miren esta apariencia general y no más como detallito miren ahí está la ramita pero el árbol está alto miren a ver si pueden seguir mi dedo con la cámara a disculpen las variaciones de luz miren miren ahí está cortando ya vamos a seguir hasta allá arriba esta copita que ven ahí hasta allá de alto está el arrayán gente miren casi casi no los dan peladitos y en la boca los arrayanes verdad acá están haciendo bueno ya está más grande pero como que lo podaron un arbolito de arrayán pero ahorita les vamos a mostrar un arbolito donde se ven arrayanes igual pero los dan más chiquitos pero no está cerca de una tierra cultivada entonces pues está menos irrigado y miren aquí está otro arrayán pero los da más chiquitos aquí ahorita las voy a hacer una comparación y miren aquí estos chiquitolines ya están maduros pero hasta ahí los creció y estos son los del otro árbol gente hay para comparar pero eso sí este miren está lleno de arrayanes chiquititos el suelo miren bien lleno que está este es el más grande de los chiquitines de allá lo voy a desaccionar ya con la pura uña porque está muy chiquito no es para que vean cómo es por dentro pues miren tiene una sola semilla una sola semilla por por unidad no dos tiene dos semillas este chiquitin le salieron dos semillas y a ver este otro que es de los grandes pues tiene le salió una semilla no más más o menos del mismo tamaño entonces todos son semilleros pero estos salieron más carnosos más atractivos más deseables y por eso los seres humanos reproducen las plantas que dan frutos más deseables y por esa reproducción selectiva pues obtenemos frutos de mayores prestaciones para nosotros estas semillitas germinan si quieren tener semillitas pues avísenme y yo les puedo conseguir pero no más de que pues hay que aclarar algo para quienes estén interesados en semillas pues aquí les voy a dejar un correo verdad para mandar dentro del interior del país méxico puedo mandar a estados unidos pero quien quiera tiene que solventar todos los gastos en los permisos pero como pueden ver esta planta es muy muy productiva gente miren es un mar de frutitos y esto es como para el agua yo creo que han de estar bien para agua fresca de arrayan como bonus track una chivita y sus chivitos miren vamos a ver si los chivitos comen arrayanes le voy a rimar uno ahí cerquita mira no les gustan nomás las matitas mira no no le llega la rellana no le gustó mira pero mira que bonito a este otro mira este otro se ve más listo mira 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 este sí se los está queriendo comer mira ay ay se le comió el arrayan mira que bonito chivito el chivitito comiendo arrayan a ver ay que bonito el otro para que no se quede pero está medio pendejillo mira este no quiere no este no dice no guaca este sí comió arrayan el chivito el chivito que comió arrayan este es machito ¿verdad? creo que uno se mera y otro es macho si con ganas que se quedaron así de chiquitos ¿verdad? todo el tiempo para que sean más chiquitos mira, mira, mira ¿verdad? pero no lamentablemente son para la birria jaja, mira, mira, ¿qué quiere? quiere más arrayanes a ver, uno más y ya es que fíjense que tienen que aprender el otro como que no lo ha probado y no sabe si le gusta o no y eso es para toda esa gente que dice a mí no me gusta ay guácala y no prueban las cosas aquí está el que no probó no sabe si está bueno o no pero el que ya probó le gustaron mira y repitió a ver voy a sacudirlo a ver si caen más maduros de lo que está en lo alto si, si caen pero no muchos ya es que ya como lo que está madurando se está cayendo entonces algo estuvo haciendo viento ¿verdad? también porque había muchos en el piso pues bueno gente ahorita les vamos a compartir otras curiosidades sobre los arrayanes en mi ciudad es común encontrar gente vendiendo arrayanes con sal, limón y chile como bien saben generalmente a los mexicanos les gusta esa combinación ¿tiene productos de arrayanes? solamente ¿es de chamoy? sí pues está muy rico ¿compramos este? ¿arrayán chamoy? ¿qué compraste? un guayán chamoy ¿arrayán con chamoy? un chamoy con arrayán ¿quién sabe? y miren gente por obra del destino aquí está un guayabito creciendo ¿verdad? este también es de la familia mirtase y acá tenemos el arrayán también de la familia mirtase pues estos fueron los arrayanes gente ahora los invitamos a ver otro video de una fruta que se dice está a medio camino entre una guayaba y una arrayán y es conocida como guayaba arrayán ahí está el video para que lo vean y es un poco y es un poco que se dice que se dice y es un poco que se dice que se dice Gracias.